La guitarra es como la mujer, si no la tocan no suena Y a la guitarra le tocan la cuerda, y a la mujer ve tocan de la pierna La guitarra es como la mujer, si no la tocan no suena Y a la guitarra le tocan la cuerda, y a la mujer ve tocan de la pierna A la guitarra le tocan de la cuerda, y a la mujer ve tocan de la pierna Como yendo Si a la guitarra le tocan las cuerdas Me vibrará el día pasó Si a la mujer le tocan las piernas Me vibrará el corazón Si a la guitarra le tocan las cuerdas Me vibrará el día pasó Si a la mujer le tocan las piernas Me vibrará el corazón A la guitarra toca la vira Menzame la suerte A la mujer Una llamadita, sí, 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 claro que sí Siga el trencito, siga el trencito Familia Chivalán Hernández La guitarra tiene figuras y también tiene canela Una mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figuras...